Estás un día re chill comprando un ramen, cuando de pronto apareces en otro mundo, en donde conocerás a increíbles waifus ya sean peli blancas como de pelos azules y rojos, pero lo diferente a cualquier otro mundo, es que en este tienes el poder de regresar en el tiempo cuando vales madres, y esperas como, el anime comienza con este pibe comprando de lo más tranquilo, cuando medio que tiene unas visiones, donde ahí de la nada y en un abrir y cerrar de ojos, termina apareciendo en otro mundo, y si gente como escuchaste. Bueno y en un cambio de escena vemos a una ladrona escapando de alguien, mientras el prota camina por la ciudad pensando el tipo de mundo que le tocó, donde de la nada una chica está en peligro, y ahí el prota aprovecha y se piensa que sacaría un poder ultra rotísimo, pero nada ocurre gente lo siento. Luego se encuentra con un vendedor, dándose cuenta que entiende el idioma sin problemas, pero bueno que ahí el mamadísimo le echa del puesto por no tener dinero, y bueno después de una seguidilla de sucesos, bastante desafortunado por cierto, terminó en un callejón, y sin perder la esperanza del isekai perfecto, dice que pronto llegaría la supuesta waifu que lo invocó, Pero no, pues ahí llegan unos bandidos quienes le dicen que les de todo lo que tiene, o si no lo harían por la fuerza, y cuando se iba a liar termina apareciendo la chica ladrona, mientras ignorar al prota sigue escapando de alguien, así que nada gente ve por el prota, adiós isekai, adiós video, nos vemos. Ah mentira, porque el prota se arma de madrazos y todo sale bien, hasta que el men saca unas cuchillas, pero tranquilos, pues ahí aparece una hermosa waifu peli plateada, y la chica se confunde pensando que ellos habían robado algo muy importante para ella, pero al ver que no fue así iba a irse, aunque no lo haría sin ayudar antes, así que ahí junta un gatito re cute, saca unos poderes re grosos y termina espantando a los malotes, Tras esto el prota le agradece por todo, y al intentar levantarse se desmaya, luego despierta encima del gatito que ahora es un gatote enorme, pero bueno que la waifu le dice que tras ayudarle ahora él le debe algo, así que le pide información sobre la chica ladrona, donde el prota no le da mayor información así que la waifu se va, pero el man se siente un poco inútil, así que corre hacia ella y le dice que le ayudará a buscar a la ladrona, así es como terminan recorriendo varios lugares, y entre medio de esto el prota se presenta como Subaru, y la waifu le dice que se llama Estela, así pasa el día y se terminan llevando mejor, pues ayudan a una niña bastante pequeña, que andaba perdida y bueno la ayudan como buena gente, y debido a esto terminan encontrándose con el mamadísimo de antes, el cual les da una posible guarida de la ladrona, así pues nuestros protas terminan llegando a la zona más pobre de la ciudad, donde ya medio que se sucede noche, y debido a esto el poder de Pak que era el gatito se debilita, por lo que se pone a dormir quedando solo el prota y la waifu, ahí terminan consiguiendo información con este pibe, que les dice que la ladrona se llama Feld, y que estaba en el bazar, ahí al llegar al lugar el prota le dice a la waifu, a la waifu que la espera afuera, pero esta al entrar al bazar encuentra todo oscuro, y ahí de la nada se encuentra un sujeto que había dolido madres, ahí el prota termina escuchando una voz de una waifu, quien rápidamente lo ataca dejándolo muy mal herido gente, en eso y ya al borde de la muerte escucha a la waifu entrar, pero esta en unos segundos la acaba, donde el prota con sus últimas palabras jura que la salvará, y en eso vemos que el prota aparece frente al pibe mamadísimo, y algo raro no? si, bueno que Subaru medio confundido le repite que no tiene dinero, y de hecho ahí se da cuenta que no tiene ninguna herida, algo bastante raro, pero ahí recuerda a la waifu y se pone a buscarla, donde termina encontrándose nuevamente con los bravucones, estos le vuelven a decir que suelten todas sus cosas de valor, pero el prota ya harto de ellos termina armándose de madrazos, logrando así acabar con ellos fácilmente, o sea no te protas maldito crack, ahí terminan llegando al bazar nuevamente, donde ya bien asustado comienza a llamar para que labran, en eso aparece este viejo gigantesco, a quien le diremos el viejo ron, ahí Subaru entra al lugar y habla un rato con el viejo, pero bueno, ahí el prota le dice que busca una insignia, la cual como dice el viejo no estaba ahí, pero le comenta que por la tarde vendría una chica con buena mercancía, aunque ahí el sujeto le dice que si no tiene dinero, no le serviría mucho operarla, pero ahí el prota le dice que tiene algo para hacer un traque, y bueno así termina llegando la waifu felt, donde para nuestra sorpresa el prota se las da de comerciante, pues le termina mostrando nada más ni nada menos gente que su celular, diciendo que era un objeto capaz de guardar fragmentos del pasado, ahí les toma unas buenas fotos, quedando ambos fascinados por el objeto, donde el viejo ron le dice que valdría mucho dinero, pero gente no cantemos victoria, pues ahí la waifu felt decide esperar a la otra persona comerciante, bueno tras esto llega la clienta, donde ahí el prota nuevamente ofrece el celular como trueque, donde para nuestra sorpresa esta waifu ofrece 20 monedas santas, lo mismo que le había dicho el viejo que valía el celular, sin embargo, bueno finalmente da de ganador al prota, pues este objeto al ser tan raro podría valer mucho más dinero, y bueno la waifu ya sin más que hacer, se planeaba ir, sin antes preguntarle al prota para que quería la insignia, a lo que el bien pendejamente dice que era para devolverla a su dueña, y ya con eso el prota la recontra cagó, porque la waifu se pone en modo hostil, donde de la nada felt logra salvar al prota de un ataque rápido, ahí el viejo ron se pone a batallar con la malota, pero a pesar de que el es muy fuerte, la waifu lo termina derrotando dos veces, ahí la waifu felt llena de ira, intenta vengarse, pero rápidamente es acabada por ella, ahí el prota se arma de valor y corre para meterlo madrazo, lo que no le sale muy bien, pues la malota había logrado dejarlo gravemente herido, donde ahí el prota nuevamente vuelve a valer madres, para luego volver a aparecer frente al mamadísimo, y de verdad que qué está pasando, ahí Subaru se desmaya, pero al despertar logra ver el reojo a la waifu, donde corre hacia ella llamándola por su nombre, Estela, pidiéndole perdón por no haberla encontrado antes, sin embargo ella algo enojada le dice que quién carajos es él, bueno ahí la waifu enojada le dice que ese nombre era el de una bruja, quien se dice que es la encarnación del pecado, pero bueno ahí la waifu se va, aunque aparece fel de la nada, quien le termina robando la insignia, así es como el prota termina volviendo por el mismo callejón, ahí aparecen los rufianes de nuevo, a quienes planeaba ignorarlos y seguir con sus cosas, pero esta vez los malotes, lo acaban de una sola vez, y cuando despierta nuevamente frente al mamadísimo, ya por fin, y tras ver que no tiene ninguna herida, se da cuenta de que tiene el poder de regresar de la muerte, ahí el prota piensa que debería de olvidar a la waifu, vender sus cosas y seguir con su vida, pero recuerda la buena persona que había sido ella con él, así que se arma de valor, y decide rescatarla, ahí vuelve a conseguir pistas, hasta que inevitablemente se encuentra con nada más ni nada menos, de los pinches rufianes, pero esta vez decide ponerse a gritar como una damisela en peligro, esperando así que aparezca un guardia, donde ahí de la nada aparece este men, el caballero y espadachín Reinhardt, quien con solo su presencia espanta a los malandrines, ahí el prota le agradece por haberlo ayudado, donde en eso el prota aprovecha y le pide que lo acompañe al bazar, sin embargo, se arrepiente, y le dice que si ve a su waifu, que le avise que no vaya al bazar, bueno, ahí de camino el prota se encuentra con la mismísima waifu asesina, donde el prota se recontra caga de susto, y gente, yo también estaría cagando de susto, aunque la malota no le hace nada y se va, más tarde Subaru se termina contando con Feld, quien se confunde y la empieza a atacar, pero al final se calma cuando el prota le dice que quería la insignia robada, en fin, así terminan llegando al bazar con el viejo Ron, donde ahí le vuelve a mostrar el celular y el viejo Ron dice que es una reliquia que va a costar mucho dinero y bla bla bla, cosa que pone recontendo al prota, pero la waifu Feld sospecha del gran interés que tenía el prota por la insignia, donde a Subaru de los nervios se le escapa, la información sobre que la waifu solo podría pagar 20 monedas, esto le hace pensar a Feld que él estaba aliado con la waifu, pero el prota intenta decirle que no era así, pero ya es muy tarde gente, porque ahí de la nada alguien toca la puerta, cosa que recaga de miedo al prota, en eso Feld te iba a abrir, aunque tranquilo gente, que termina pareciendo la hermosa waifu peli plateada, quien con unas cuantas palabras se prepara para atacar a Feld, pidiendo antes que devuelva su insignia, pero antes de atacar el viejo Ron le dice a Feld que se vaya con cuidado, pues la chica era una medio elfa, pero bueno ya que entre medio está esta cuestión, de la nada el prota logra avisarle a Pak de un ataque de la waifu loquita, quien llega con ganas de madrazos, además ya de frente dice que no se podrá hacer ninguna negociación, así que dice que los va a acabar a todos, en eso el prota hace tiempo, para que luego Pak lo ataque con todo lo que tiene, sin embargo esto no fue nada para la malota, pues se remete con un ataque a la waifu, quien fácilmente lo intercepta con un escudo mágico, donde a pesar de que Pak le dispara muchísimos proyectiles, esta los esquiva y esquiva sin parar, ahí nos damos cuenta que el poder mágico de Pak era limitado, así que este le manda su ataque más poderoso, el cual logra herirla, pero solo un poquitito, así que el pobre gatito ya agotado se va a emir, ahí vemos que Feld se preparaba para huir, pero el viejo ron se arma madrazos con la roca, donde al principio vemos que iban bien parejos, pero bueno ya sabemos, la waifu no termina acabando, igual que la vea anterior, y ya cuando la malota iba por Feld, el prota salta y la salva de un ataque mortal, y si el prota no se queda atrás, pues este con un mazo gigante intenta madriarle a la malota, todo esto mientras Feld logra huir del lugar, aunque el prota ya está casi en la F, pues este a pesar de que sigue atacando con todo, lo terminan atrapando, y ahí justo cuando la waifu iba a acabar con él, termina llegando el mismísimo de Reinhardt, todo gracias a que Feld le pidió su ayuda, y que mientras el combate comienza, la waifu intenta curar al viejo ron, que por suerte seguía con vida, por otro lado el man de Reinhardt tenía una espada sagrada, sin embargo decide pelearos en ella, y usar una espada toda normal, donde él logra hacer frente sin problemas, pues le quita su arma y además logra esquivar sus golpes, así comienza una épica batalla, donde vemos que una vez que la waifu sana al viejo ron, Reinhardt usa todo su poder y logra acabar con la waifu, para luego ver a todos más tranquilos, y el prota le termina agradeciendo a la espada chin, pero ahí y de la nada la malota vuelve a aparecer, sin embargo el prota esquiva el ataque que iba para la waifu, y lo detiene con el mazo gigantesco, y bueno ya sin más opciones la malota escapa, y en fin gente, que ahí el prota se presenta ante la waifu diciendo que él la había salvado, y en toda la cosa, donde la waifu le dice que pida lo que sea, y ya sé lo que pediría tú cochino, pero no, pues el prota va y solo le pide su nombre, donde la waifu sonriendo y bien hermosamente le dice que se llama Emilia, pero malas noticias, pues el prota al parecer estaba herido, y casi vale madre, pues ahí vemos que Emilia lo termina de sanar diciendo que solo llovería a su castillo, donde ahí Emilia habla con Feld, quien tras todo lo que pasó le devuelve su insignia, pero en eso Reinhardt se da cuenta de que la waifu Feld era especial, y porque se preguntan, no tengo pinche idea, bueno es así como el man le devuelve la insignia, pero le dice que tendría que llevarse a Feld, y bueno tras esto y sin entender un carajo, vemos que el prota termina despertando en un lugar que no conoce, ahí ve que lo habían sanado, y luego sale de la habitación y comienza a buscar a alguien, donde tras un rato decide abrir la primera puerta, en donde ve a esta loli, ahí el man intenta llevarse bien con ella, pero esta se enoja con él por molestarla, y bueno lo termina re electrocutando, ahí el prota se desmaya para luego despertar nuevamente en la habitación, pero esta vez estaba rodeado de dos hermosas waifu sirvientas, las cuales terminan asustándose un poco por la actitud del prota, pero bueno, y en eso aparece la waifu Emilia, quien tras comprobar que se sintiera bien, le vuelve a agradecer por salvar su vida, y en fin que ahí vemos a nuestros protas en el patio del castillo, donde el prota se pone a hacer elenguaciones, pidiéndole a la waifu que lo siga, donde bueno tras eso aparece Pac, quien al recordar que el prota lo ayudó, le dice que podía pedirle cualquier cosa, donde este man sin dudarlo, le pide que lo deje acariciar cuando lo quisiera, y una petición bastante rara, pero bueno, la cosa que procede a hacerlo y vemos que se la pasan bastante bien, donde en eso aparecen las waifus de antes, quienes les vienen a avisar que había llegado el dueño de la mansión, el señor Rosewall, en eso llegan al lugar donde venían las waifus de antes, que se llamaba Betty, la cual al ver a Pac cambia drásticamente, siendo bastante adorable gente, en eso aparece este man, quien el prota confunde con un payaso prácticamente, cuando en realidad era el señor Rosewall, pero bueno que ahí mientras comen, vemos a la waifu peli azul que se llama Rem, y a la peli rosada que se llama Rem, por otro lado vemos que el señor de la mansión, le parece bastante raro al prota, pues este se veía bastante bien para venir de un país, que estaba bastante mal, ya que ni siquiera tenían a un rey, y con esto el prota entiende que parece como si fuera una espía o algo así, pero bueno, por otro lado nos esperamos que la waifu Emilia, era la 42 candidata a gobernante del reino de Lugúnica, algo bastante potente gente, o sea, por favor, más respeto a la waifu, ahí le explica que uno de los requisitos para ser candidata, era la insignia que había perdido, pero bueno, menos mal que él le ayudó, pues si no, estaría en la F máximo, o sea, es literal, así como el señor Rosewall le dice a Subaru, que puede pedir lo que él quiera, o sea, lo que quiera, de verdad, lo que quiera, pero, una vez más el prota, nos sorprende diciendo que lo contraten para trabajar en la mansión, en fin, que ahí la waifu Rem le ayuda al prota con su ropa, y tras esto le dan un buen recorrido por la mansión, donde el mar termina encontrándose a la waifu Betty, pero esta lo manda a volar, donde luego el prota vuelve a encontrar su habitación, y ahí se entera de que ella era la bibliotecaria del lugar, pero bueno, es así como el prota, ya ahora en serio, se pone a trabajar en el lugar, sin embargo, como vemos, no se le da muy bien al comienzo, y de hecho, es bastante inútil, y es así como una noche, vemos al señor Rosewall hablar con Ram, a quien le pregunta cómo ha ido todo con Subaru, ella le dice que es un inútil en todo, cosa que ya lo deja como sospechoso, bueno, tras esto vemos al prota hablar con Emilia, ahí miraba a las estrellas, mientras que la waifu, se sorprende por la elección de que trabajara en la mansión, además que le ve todas las manos heridas, pero le dice que fue un perro que le había mordido en el pueblo, ahí pues le pide que el próximo día, la waifu lo acompañe a jugar con los niños, y con un perrito que había, cosa que la waifu al principio no quería, pero al final termina aceptando, y el prota lo termina viendo como una cita, así pues se va a dormir recontento, sin embargo al despertar, Rem y Ram estaban frente a él, además de que tenía las manos curadas, dándose cuenta que había regresado en el tiempo, y no de nuevo por favor, bueno ahí sale corriendo para luego pensar en qué carajos había pasado esa noche, en la que había valido madres, pero sin respuesta se dispone a seguir, donde ahí se encuentra con la waifamilia, donde tras hablar un rato aparece Pac, quien termina repitiendo el mismo patrón de la vez anterior, y lo mismo hizo con el ofrecimiento que le hizo el señor Rosewall, pues volvió a elegir ser un empleado en la mansión, pero en esto hubieron pequeños nuevos acontecimientos, como por ejemplo que terminó tomándose un baño con Rosewall, luego por la noche Ram termina yendo a su habitación, en donde le termina enseñando a leer y a escribir, donde ahí el prota aprende rápido, pero bueno la waifu Ram termina quedándose dormida, así pasa otro día, y en eso Rem medio que le incomoda las pintas del prota, pero bueno ya más tarde la waifu como es reeducada, y buena onda se disculpa por haberlo mirado así, donde el prota la perdona, pidiendole así que le corte el cabello, y bueno luego de esto vemos a Subaru jugando con los niños, mientras que Rem hacía las compras, pero ahí vemos que el perro vuelve a morder al prota, y gente ya van dos, o sea que carajo está pasando, pero este no le da mucha importancia, ahí vemos que mientras regresaban, la waifu Rem le dice lo mucho que adora a su hermana, pero el man le dice que parecía una fanática demoniaca, a lo cual Rem algo impactada, le pregunta si acaso le agradan los demonios, cosa que el men responde que si, viendo así que la waifu le sonríe por primera vez, y a todo esto es un bien rara la pregunta que le hizo la waifu, pero bueno, así como pasa la noche, y el prota vuelve a invitar a la waifu al pueblo, dejándose al prota en guardia por la noche, sin embargo en un abrir y cerrar de ojos, este despierta más tarde sintiéndose muy mal, ahí sale del cuarto buscando ayuda, pero de la nada escucha el ruido de unas cadenas, para luego ir de la nada a terminar valiendo madres, sin embargo este no logra ver quién fue el que acabó con él, bueno que así el man despierta gritando, donde nuevamente había regresado en el tiempo, sin embargo esta vez se le ve algo animado, en eso el prota se pone a analizar todo nuevamente, dándose cuenta que esta vez alguien de la mansión lo había hecho valer madres, en eso el prota le pregunta a Betty que tipo de libro leía, el cual al parecer era algo sobre maldiciones o que se yo que antes, en fin, ahí la waifu se harta de él y lo tira lejos, donde termina cayendo encima de abono, ahí se encuentra Emilia, donde luego aparece Pac que lo termina lavando, luego de esto vemos que Pac y el man se ponen a jugar, cosa que recaga de risa la waifu, donde en eso la waifu le pregunta por qué le dice Emilia Tan, y se refiere a por qué le dice el Tan, o sea Emilia Tan, a lo que el man le explica que era un apodo de confianza y toda la cosa, pero bueno, en eso volvemos con el señor Rosewall, donde el man esta vez le termina pidiendo ser un huésped, eso así como pasa otro día, donde Subaru le pregunta a Betty, si existía alguna forma de acabar con alguien como le estaban haciendo con él, a lo que ella le dice que podría tratarse de una maldición, explicándole que existían magos que podían hacer esto, sin embargo había una forma más sencilla, y era algo relacionado con quitarte el maná y toda la cosa, y lo siento gente no entendí mucho esta parte, pero bueno, así es como pasa la tarde, donde vemos que el prota termina charlando un rato con Ram, donde al pasar un tiempo le habla sobre un libro de una bruja, pero a estos no le gustan nada la waifu, quien evita el tema y se va del lugar, así es como pasa otro día, y nuestro prota decide irse de la mansión para evitar valer madres, ahí se despide de todos y le agradece por haberlos tratado tan bien, y gente bastante inesperado esto, pero bueno, así finalmente se despide de su waifu prometiéndose volverse a ver, aunque ahí mientras el man se iba de la nada, termina escabullándose en el bosque hasta quedar con visión a la mansión, todo esto era un plan para ver qué carajos ocurría, donde así termina pasando la tarde, cuando de la nada las cadenas aparecen, y terminan tirando lejos al prota, quien gracias a su plan logra esquivar y salir corriendo, y gente bastante suerte tuvo la verdad, pero en eso queda acoralado, donde ya sin más que hacer decide enfrentar al enemigo, pero para nuestra sorpresa, el enemigo era nada más ni nada menos, que en rem, y si gente, así como oyen, bueno que ahí la waifu se prepara para atacarlo, pero el prota le pregunta que por qué carajo lo hacía, a lo que ella le dice que nunca había confiado en él, y que como este es el caso, su trabajo ahora es acabar con él, ahí el prota la espanta con su celular y sale corriendo, sin embargo, no por mucho, pues la waifu lo termina hiriendo gravemente, en eso lo sana, pues quería sacarle la mayor cantidad de información posible, ahí le pregunta para quién trabaja, o si era de la facción de la bruja, donde por cada pregunta, le volvía a pegar al man, el cual sufría pero como un condenado, ahí el prota le responde sinceramente, cosa que encaprona la waifu, diciéndole que siempre había sentido la presencia de la bruja en su ser, y que no perdonaría nunca lo que le habían hecho a su hermana, ahí el prota ya rendido le recuerda todas las cosas que había hecho, todas las cosas que le había enseñado, y todo esto, mientras lágrimas corrían por sus ojos, pero ahí intenta levantarse, donde lleno de tristeza e ira, le pregunta que por qué no recuerda nada, y qué les había hecho él para que lo odiaran tanto, sin embargo el waifu sin pensarlo, termina acabando con el prota, que nuevamente se despierta frente al waifu, ahí vemos que llega Emilia e intenta ver qué pasa, donde el prota se le ocurre contarle lo que ocurre, pero al salirle las primeras palabras de su boca, el tiempo se detiene, y una mano oscura aparece frente a él, la cual sube hacia su corazón apretándolo fuertemente, en eso vuelve a la normalidad, sin embargo se da cuenta de que no podía decirle nada de lo que estaba ocurriendo, y es por esto que ya más tranquilo y con una cara perdida, le dice a la waifu que no se le acerque, así es como pasaron los días, donde al final aparece Betty que le termina ayudando, y de hecho hace un pacto y todo, el cual sería para protegerlo la noche en la que siempre vale a madres, bueno ahí el prota se lo pasa los días acostado, donde tras una pesadilla en la que termina viendo que alguien le tomaba de la mano, no, despierta a la biblioteca, en donde pasa todo un día para evitar terminar el AF, sin embargo ahí de la nada llaman a Betty, donde ahí el prota decide salir por un momento, dándose cuenta que había sobrevivido gente, pero ahí de la nada llega Emilia, quien le toma de la mano hasta llegar a donde estaba Rem, sin embargo esta había muerto, exigente al parecer había sido debilitamiento por una maldición, ahí Ram ataca al prota, pero Betty lo defiende, donde Ram le grita que le diga lo que sabe, sin embargo el prota re cagado, le decía que no sabía nada, donde terminó huyendo del castillo, llegando así hasta un acantilado, en eso aparece Betty, quien dice que seguiría protegiéndole, sin embargo ahí llega Ram, quien vuelve a pedirle información al prota, pero este le dice que de verdad que no sabe nada, pero que seguiría intentando ganarse la confianza de ambas, saltando así de la nada, para regresar en el tiempo una vez más, y bueno es así como el prota despierta frente a las waifus, las cuales estaban bastante asustadas, pero hoy de la nada el men las toma de la mano, confirmando que ellas habían hecho lo mismo cuando él tenía pesadillas, pero bueno en eso aparece Emiliatán, quien vemos que esta vez la trata como siempre, y en fin esta vez el prota vuelve a elegir ser un empleado en la mansión, lo que de primera hace raro, pero realmente lo hace para ganarse la confianza de las waifus, y bueno para eso debería de hacer sus labores lo mejor posible, y bueno ya a mediodía, el prota vuelve a hablar con Pac, quien le termina explicando que Emilia no usaba magia, sino que usaba las artes espirituales, vamos una vaina explicación, porque al parecer existen dos tipos, y al parecer el prota era de los de usar magia, ahí vemos que Pac le analiza que tipo de magia posee, donde entre ellas estaba la de fuego, agua, tierra, y cual era, no se cual otra era, no siento, sin embargo el prota tenía la de tipo sombra, una muy rara, y supuestamente podría usar esa habilidad para cegar a un enemigo, cosa que se lo demuestra Pac dejándolo así, en lo que pareciera una dimensión oscura y muy rara, en fin, esa era la habilidad del chamac, pero el prota al intentar usarla, bueno no resulta muy bien, bueno así pasa otro día, donde Betty le comenta más sobre las maldiciones, y que una vez que esta se activa, ya no podría volverse atrás, ah y también le termina contando acerca de la bruja, la llamada bruja de los celos, Satela, quien se dice que es la más poderosa bruja nunca antes conocida, además que al parecer nunca muere, en fin, así pasa otro día, donde vemos al prota que está re energético, pues lo vemos siempre alegre e intentando ser gracioso, sin embargo, algo anda mal, pues el men de la nada tira un florero, y se hace el fachero diciendo que lo limpiará, vamos como si se obligara a sí mismo a llamar la atención, esto al principio lo puede hacer, sin embargo a lo largo del día ya vemos que cada vez, se le va haciendo más duro, en eso se encuentra con Emilia, donde vuelve a actuar raro, pero esta vez la waifu lo nota, y le termina diciendo que se siente, para luego dejarlo descansar en su regazo gente, oh perdón, ahí la waifu se pone algo avergonzada, pero al final le termina diciendo que sabe que está actuando, y que también sabe que no le diría lo que ocurre, pero que lo único que puede hacer es eso, esto realmente mueve al prota, quien termina liberando todos sus sentimientos, llorando como si fuera un niño pequeño gente, así pasa la tarde y este se quedó dormido, donde ahí la waifu rem los ve, y Emilia aprovecha y le dice que el prota era una buena persona, por otro lado y ya el otro día, el prota habla con Betty, que le termina diciendo que las maldiciones sí o sí, se tenían que hacer con un contacto físico, y el prota se da cuenta que esto solo puede haber sido en el pueblo, entendiendo también por qué la waifu rem, valió madres cuando el prota no había ido al pueblo, bueno así es como ya el día siguiente, nuestro súbaro re energético termina comentándole a las waifus, que necesitaba ir urgentemente al pueblo, donde éstas aceptan ir, aunque a diferencia de otras veces, esta vez tanto Ren como Ram van al lugar, y ok ya en el lugar el prota como siempre, se lleva muy bien con todas las personas del lugar, además que ahí nuestro man se asegura de que todos lo toquen, y en serio hasta esta abuelita le toca el trasero, bueno ahí tras terminar se reúnen con las waifus, donde bueno vemos que los niños, les terminan dando apodos a los waifus, eh perdón sigamos, quien es una de las niñas termina pidiéndole ayuda al prota, donde vemos que se trataba de un perrito que al parecer estaba malote, digo estaba malito estaba malito gente, estaba enfermito gente no sé, el cual como vemos sigue siendo medio hostil con el prota, y como vemos éste le vuelve a morder, en fin en eso y cuando vuelven a la mansión, el señor Rosewall tenía cosas que hacer, así que se va de la mansión por una noche, y tras esto el prota se va a ver a Betty, pidiéndole que le confirme si lo maldijeron, cosa que efectivamente ocurrió, donde tras predicarle un poco la palabra, éste accede a curarlo, sin embargo ahí se da cuenta que la maldición, se lo había hecho el pinche perro en las manos, o sea que si era malote y estaba malito, esto preocupa a Zúbaro, pues el pueblo corría peligro, ahí termina convenciendo a las waifus y a Emilia, para que él vaya al lugar, aunque realmente lo acompañaré, ahí al llegar al pueblo se dan cuenta que los niños habían desaparecido, donde tras buscar terminan encontrándolos, pero el problema era que ya los habían mordido a todos, y además se dan cuenta que faltaba una de las chicas, y le dice a Rem que lo podría encontrar con el olor a la bruja, que siempre lleva encima, esto inquieta a Rem, sin embargo el prota le dice que respondería a todas sus preguntas más tarde, además de que ahí ambos hacen una promesa, en la que Rem protegería al prota, bueno así el man se va corriendo a buscar a la niña, cosa que logra, pues ésta estaba en medio del bosque, pero no sería tan sencillo, pues ahí aparece una bestia, aunque lo bueno es que el man usa un trucazo y logra vencerla, pero el tema es que ahí terminan apareciendo unas cuantas más, F por el prota gente, y de hecho sí, hasta se había dado por vencido, aunque termina llegando ahí en ese momento Rem, quien con sus cadenas logra salvarlo, ahí se ponen a huir hacia el pueblo, pero el tema es que eran demasiadas bestias, y más encima en eso una avalancha surge, donde la waifu sin pensarlo, se sacrifica por el prota, y también por la chica, en eso todas las bestias iban a por Rem, pero ésta de la nada se levanta, y le termina saliendo un cuerno, ahí ésta comienza a acabar con todas las bestias, sin embargo ahí en un descuido, el prota termina salvándola nuevamente, dejándola así gravemente herido, por eso el prota termina despertando, donde al parecer Pac lo había sanado, ahí se da cuenta de que Emilia estaba en la habitación, donde Pac le dice que la waifu había usado casi todo su poder para sanarlo, y bueno por otro lado, Pac le informa sobre que todo había sido un éxito, que los niños estaban a salvo, y el pueblo ha vuelto a la normalidad, todo gracias a él, en fin ahí sale de su habitación, donde se encuentra con Rem, quien además de chantarle una papa en la boca, le agradece por haberle ayudado a Rem, tras esto el prota fue a ver a todos los niños, quienes lentamente se iban curando, pero ya más tarde se topa con Betty, quien algo serio le dice que tenían que hablar, ahí lo lleva a otra parte y va directo al grano, pues le dice que aproximadamente en medio día, iba a oler madres, todo esto fue porque las bestias lo mordieron muchas veces, generando así no solo una maldición, sino que demasiadas, por lo que es extremadamente complicado que la waifu se las pueda sacar, ahí el prota es bien chill como si le valiera madres la vida, le dice que si fue tan fría contarle esto, era porque había alguna forma de sanarlo, y efectivamente, pues para que el prota siga con vida, tendría que acabar con todas las bestias que le dejaron la maldición, en eso el prota en medio que tiene una visión, barra recuerdo, que le hace recordar a Rem, donde ahí este bien asustado, pregunta en donde está Rem, y justo en eso también aparece Rem, preocupada por su hermana, ahí nos enteramos que Rem realmente, estaba en el bosque en modo ogro terminator, pues ella quería solucionarlo sola, ahí el prota termina ideando un plan con Rem, pues ambos van al bosque, y ahí el prota, fue con una espada que le dieron los del pueblo, pero bueno, ojito, y en eso parecen unas bestias, aunque Rem la sacaba fácilmente, tras esto la waifu le termina contando, que ella era débil a comparación de Rem, pues había perdido su único cuerno que le daba poder, aunque bueno, en eso el man se le ocurre un plan, donde decide intentar contarle que viaja en el tiempo, para que así la maldición se active, haciendo que todas las bestias del alrededor, se sientan atraídos por el olor que emana, esto serviría de soñuelo, para que Rem vaya hacia donde está ellos, aunque bueno, realmente estos terminan huyendo, donde casi terminan cayendo en un precipicio, pero al final se salvan gente, por lo menos, aunque estos vuelven a quedar rodeados de bestias, aunque justo ahí termina apareciendo Rem, y vamos gente, nos salvamos, o tal vez no, pues éste realmente no reconoce a sus amigos, por los que también los termina atacando, y al parecer la única forma en la que vuelva en sí, era que alguien le dé un golpe directo, así pues el prota termina lanzando a Rem, por los aires, o sea, es como si fuera una piedra, para distraerla por un segundo, y darle un golpe, sin embargo, éste no lo logra, pero ahí las bestias se hacen de las suyas, donde el prota sale volando, cosa que el man aprovecha, y esta vez sí que sí, logra golpearla, en eso nos muestran la historia de las waifus, donde ahí los de su clan las iban a sacrificar, pues como vemos, cada una tenía un solo cuerno, y para los ogros esto era algo muy malo, pero en eso una de las bebes sacó un gran poder, sorprendiendo a todos, ahí vemos que esa chica poderosa era Rem, sin embargo, de quien nadie se fijaba, era de la pobre Rem, y cuando lo hacían, solo esperaban que sea como su hermana, o sea, gente bastante triste esto, fue así como la waifu practicaba y practicaba, y poder superar en un mínimo a Rem, fue así como terminó intentando hacer otras cosas, para poder sobrevivir, bueno realmente para poder atacar en algo gente, o sea, tampoco nos pongamos tan drásticos, sin embargo, un día terminó perdiéndose en una tormenta, donde su hermana la salvó, y fue así como Rem terminó aceptando a su hermana, y no teniendo la envidia, sin embargo una noche, el pueblo, sufrió un gran ataque, donde Rem logró eliminar a casi todos los enemigos, pero en un descuido, terminaron cortando su cuerno, fue así como terminaron llegando a la mansión, donde Rem seguía sintiéndose inferior a su hermana, y decidió esforzarse al máximo cada día de su vida, y bueno, en eso volvemos al presente, donde el prota había logrado huir con Rem y Ram, ahí se logran esconder, donde vemos que Rem estaba re frustrada, sintiéndose además muy inservible, donde les dice que por qué habían ido a ayudarla, aunque ahí el prota de la nada, le manda un cabezazo en toda la cara, explicándole que siempre podían contar con ellos, en fin, que ahí sin más opciones, el prota decide servir de carnada para que las waifus huyan del lugar, ahí el man sale corriendo, pero se encuentra con el perrito que se transforma en una bestia gigante, ahí Rem ve al prota, y cuando piensa que va a valer madres, este de manera re épica usa su chamac, donde logra atacar a la bestia, sin embargo, está sigue en pie, pero el prota no se rinde, y cuando iba a valer madres de la nada, aparece el señor Rosewall, y si gente, estamos salvados, ahora si que si estamos salvados, es así como por fin el man despertó en la mansión, donde a su lado estaba Rem tomándole de la mano, pues éste al parecer tenía pesadillas, y la waifu quería ayudarle, ahí la hermosísima Rem le dice que lograron sacarle todas las maldiciones, donde además se disculpa con él, además que ella se sigue viendo como una persona inservible e inferior a su hermana, pero el prota termina animándola un poco, donde ahí se levanta y le agradece por ayudarle, además le dice que sonría, y que hable sobre el mañana, y de cualquier cosa, aunque sea tonta, pues realmente lo importante es que tenían un mañana, ahí la waifu piensa que sería una carga para el prota, pero éste le dice que no se preocupe, y que mientras sonría, todo estaría bien, y gente que hermoso, así pues vemos una hermosa escena de Rem sonriendo, en fin, que tras esto por fin viene algo de calma, pues el prota por fin va al pueblo con Emiliatán, donde tras esto llegan visitas a la mansión, ahí el prota se encuentra con este sirviente, donde termina charlando con él por un rato, para así saber el motivo de su visita, sin embargo éste al no saber la posición de Subaru, no le dice la gran cosa, pero bueno, que ahí aparece esta waifu gato, que por cierto, realmente es un hombre, pero eso, haz como que nunca te lo dije, bueno que ésta era otra de las personas que vino de visita a la mansión, donde ahí le dice a Subaru que pronto se iban a ver, y bueno, luego se van, es así como el prota se termina enterando de que Emilia, tendría que ir a la capital para cosas de la realeza, así que termina convenciéndola junto a Rem, de que el mal los acompañe, por otro lado vemos a la waifu gato hablar con el sirviente, donde al parecer este man era alguien muy importante, un espadachín muy conocido, pero bueno, que éste le comenta que le agradó el prota, pues sentía que era alguien que ha visto la muerte muchas veces, y este man sí que le sabe, en fin, ya en la capital vemos al prota y a Emilia tan, tomándose de las manos muy bonitos, como si fueran novios, pero bueno, realmente lo hacía para que el men no se meta en ningún problema, así terminan llegando a la entrada del castillo, donde este caballero peli morado se presenta de forma refachera ante la waifu, cosa que molesta al prota, pero bueno, que ahí Subaru se queda esperando afuera, donde termina viendo una waifu que entra a un callejón, y esto era por unos malandrines, aunque el prota llega e intenta salvarla, aunque bueno, en eso termina apareciendo Emilia, y este otro man, quien realmente era el sirviente de la waifu peli naranja, pero bueno gente, nada muy importante, así termina el día y ya por la noche, la waifu Emilia ahora sí que sí, se rehúsa que el prota la acompañe a su siguiente salida, porque de verdad, o sea, siempre se mete en problemas, pero bueno, el prota le promete que no usaría magia, y bueno, se quedaría con Rem, que también es un hermoso panorama, o sea, quien no quisiera estar una tarde con Rem a solas, hermoso, pero obviamente nuestro prota no le hace ni pinche caso, pues tras convencer a Rem, termina yendo por su cuenta al castillo, donde para entrar, justo se encuentra con la waifu peli naranja, que por cierto, era la waifu Priscila, una de las candidatas al trono y rivales de Emilia, es pequeño detalle que no nos habían dicho, en fin, que gracias a esta waifu, el prota logra entrar a la asamblea real, en donde se encuentra Emilia, ahí también se encuentra con Reinhardo, pero bueno, así da inicio el evento, aunque esta peli morada y la peli verde, dicen que no quieren perder el tiempo, así que que vayan al grano, así pues vemos que Reinhardt se pasa al frente, y dice que encontró una quinta candidata digna para el trono, la cual era nada más ni nada menos, que... ¿Felt? Espera, ¿cómo? Sí gente, pero esta realmente estaba siendo obligada a todo esto, ahí Reinhardt le entrega la gema de dragón, vamos, esa insignia, la cual al tocarle emana una luz, esto quiere decir que es reconocida como una sacerdotisa, y en fin, ahí todas las waifu candidatas se presentan ante la audiencia, pero Fel se termina retractando de su participación, y bueno, no sé, pero este no es el único problema, pues ahí todos los ancianos terminan menospreciando a Emilia, por parecerse la bruja de los celos, aunque ahí el prota no se las aguanta, y les termina gritando ante todos que se disculpen con ella, y vamos óvaro, demuéstrale a quien manda, ahí el man termina presentándose como el caballero de la waifu, esto molesta al pelimorado, pues realmente no lo ve como un caballero, donde le dice que al proclamarse como un caballero, está ensuciando el nombre de los mismos, ahí vemos que el prota ante todo, dice que haría realidad el deseo de la waifu, pero ahí el pelimorado que se llama Julius, le dice que eso suena algo muy arrogante, y gente no lo había pensado, pero creo que sí, bueno ahí la waifu dice que es suficiente, donde ella misma toma al prota, y lo tira para afuera, diciéndole a todos que Subaru no era un sirviente, en fin, ahí el prota se va del lugar, y también aparece el viejo Ron quien intenta llevarse a Felt, pero su plan sale re mal, donde la waifu para salvarlos no le quedó de otra, que volver a ser candidata de la realeza, así pues la waifu entre todos, dice que ella odiaba a los nobles, y también a los caballeros, o sea vamos, odiaba a todos, así pues dice que si ella decide gobernar, cambiaría todo para mejorar el reino, y bueno así empieza la selección, sin embargo también empieza un combate, que inició Julius contra el prota, pues no puede aceptar al prota como un caballero, así inicia el combate, donde como vemos, el prota estaba en una clara y definitiva desventaja, pero el man no se rinde ante nada, y justo ahí cuando llega la waifu Emilia, el man usa su magia de chamac, la cual no sirve de nada, y termina perdiendo el combate, pero bueno que ahí el prota después despierta frente a Emilia, y le pregunta por qué había peleado, y que cuál había sido su motivo para hacerlo, pero el prota solo le da motivos egoístas, y esto realmente enoja a la waifu, además que el prota se da cuenta de que ella no confiaba en él, y que tampoco entendía por qué hacía tantas cosas por ella, ahí el prota intenta explicárselo, pero la maldición no se lo permite, por lo que tristemente la waifu se va, dejando al prota completamente destrozado, y con el corazón roto, y bueno si pasaron los días, y el prota ahora se dedica a entrenar con Wilhelm, el sirviente de antes, en ese un día aparece Reinhard, que le pida disculpas por no haber detenido la pelea, en ese momento con Julius, pero el prota lo detiene y le dice que se largue, y que no se meta en sus asuntos, así fue como el prota sigue entrenando, hasta que una tarde la waifu Rem, lo dejó estar en su regazo, ahí el prota se siente patético, pero Rem le dice que ella estaría ahí para apoyarlo, y bueno ya el otro día, Subaru se pone a ver los carteles de selección para la revesa, pero ahí el mamadísimo le dice que sería imposible confiar en la waifu Emilia, por parecerse a la bruja, ahí el prota arma un alboroto, diciéndole que ella no era una persona mala, sin embargo el mamad le dice, que hasta que no le demuestre lo contrario, seguiría pensando lo mismo, así pasa el resto del día, y Subaru termina charlando con la waifu peliverde, que en medio que lo termina animando, para que haga algo para reconciliarse con Emilia, pero malas noticias gente, pues al otro día Rem aparece sintiendo, que algo le había pasado a su hermana, a través de su vínculo, además la waifu peliverde también detectó, que algo estaba ocurriendo en la zona del castillo de Rosewall, y bueno ya con todo esto el prota se decide a ir al castillo, y bueno es así como a la peliverde, le dice que una vez que se vaya, pasarían a ser enemigos, por este tema de la realeza, ya saben, cosa que enoja al prota, pero le da igual, y se va con Rem, así comienza su viaje, donde por la noche descansan en una posada, ahí Subaru termina hablando con Rem, la cual sonriendo, le dice que ella confiaba en él, donde además lo termina abrazando, y gente aquí se huele el amor, aunque en eso el prota lentamente se va durmiendo, viendo así que realmente Rem, estaba enamorada del prota, y ojito, en fin, es así como el prota despierta el otro día, sin embargo Rem ya no estaba ahí, esto deja desesperado al prota, por lo que se pone a buscar a alguien para que lo lleve, hasta el castillo, ahí tras buscar y buscar, termina encontrándose este man llamado Otto, así pues parten a su viaje, sin embargo hoy en plena noche, vemos que el dragón se detiene, pues un gran miedo lo invade, ahí el prota al ver que estaba cerca del pueblo se va corriendo, pero en eso se encuentran unos tipos con unos trajes religiosos, sin embargo en los segundos estos se van, luego el prota llega al pueblo, pero lo malo es que este había sido atacado, ahí el prota corre al castillo, pero nada más entrar se encuentra la waifu Rem, la F máxima, ahí el prota se pone a buscar a los demás, mientras vemos en su rostro una desesperación absoluta, sin embargo solo encuentra más muerte, pues Ram también había valido madres, aunque en eso termina entrando en una habitación congelada, algo bastante raro gente, donde al llegar a una puerta, está, lo deja completamente congelado, además de escuchar a una voz que le dice que ha llegado tarde, y en eso y de la nada, regresan al tiempo, donde al ver a Rem viva, la abraza, pero su cara ahora era la de un loco, así pasan los días y Rem decide volver con él al castillo, para que mejore, pues como vemos el prota había perdido la razón, y bueno que ahí cuando ya iban de regreso, la waifu siente una amenaza, donde ahí de la nada son atacados, ahí los religiosos llegan nuevamente, pero vemos a la waifu Rem bastante enojada, pero rápidamente terminan hiriéndola, y al ser tantos enemigos, se terminan llevando al prota, el cual vemos que al despertar, se encuentra en una cueva frente a un man, muy raro, pues este parece estar bastante loquito, este se llama Petelgeuse, y es parte de la organización de la bruja, ahí vemos que el man, en serio que estaba bastante chaladito, de bueno, la cabecita, en eso llega un sirviente, que le informa, de como el prota había llegado hasta ahí, pero tras quedar a solas con él, vemos que aunque estaba re loco, no había que el prota fingía su demencia, pero en eso llega la waifu Rem, lo que emociona a Petelgeuse, más que asustarlo, ahí la waifu se enfrenta a todos, donde parecía tener una chance de ganar, pero ahí la waifu se distrae un segundo, al ver al prota, donde el pibe loco con unas solas palabras, termina haciendo valer madres a la waifu, esto llena de ira al prota, quien termina volviendo en sí, y ahí le dice que acabaría el pibe loco, por lo que hizo, sin embargo este se va, dejándolo valer madres en el lugar, aunque ahí al rato, vemos que la waifu Rem realmente seguía viva, pues termina acercándose al prota, logrando así sacarle las cadenas, aunque la waifu ya no tenía energía, viendo así como la waifu le dice al prota que viva, y que sobre todo, lo amaba, gente esto es demasiado triste, fue así como el prota ya sin esperanza, se lleva el cuerpo de Rem, hasta el castillo, donde vemos que el clima cambia drásticamente, a una fuerte nevada, ahí el prota nuevamente llega tarde, pues Ram ya había valido madres también, y en eso y de la nada, una gran bestia aparece en el castillo, y con solo mirarlo, termina acabando con el prota, dejándonos así con una escena post crédito, mientras todos lloramos, como unas pinchas niños, pero bueno gente, esto no ha acabado, pues el prota vuelve a regresar en el tiempo, aunque esta vez no queda lo que era como antes, pero si la waifu Rem nota que el olor de la bruja es cada vez mayor, en fin gente, ahí vemos que el prota regresa a la mansión de la peliverde, topándose con este pelirubio que se llama Russell, el cual era como un comerciante o algo así, ahí más tarde el prota se reúne con todos, y les cuenta lo que ocurría con la organización de la bruja, y el ataque que harían próximamente, pero esto medio que le vale madres a la waifu, aunque le da una opción, y era que podría ayudarle si convence a Emilia, de que salga de la selección para la realeza, ahí el prota acepta sin pensarlo, aunque realmente la waifu nos troleó, pues dice que sería imposible que ella les ayudara, pues al fin y al cabo Emilia por la mala reputación que tenía, no iba a tener ninguna chance de ganar, así que no le convendría que se salga, esto ya comienza a enojar al prota, preguntándole que tan cruel puede ser, para dejar que todos mueran así como si nada, ahí la waifu hasta termina dudando del prota, pues realmente el men sacó la información del ataque, de forma repentina, y sin dar una fuente confiable, es decir, bastante sospechoso la verdad, pero bueno, que a pesar de todo esto, y de que el prota haya gritado con toda su fuerza para pedirle ayuda, bueno, no consigue nada, yéndose junto a Rema en la posada, donde el prota ya cada vez más desesperado, le dice que comenzaría a pedir ayuda a las demás candidatas del trono, así pues termina pasando otro día, donde el man se va con la waifu peli naranja, que bueno, a pesar de que es bien hermosa, me cae bastante mal, porque se cree que ella se lo sabe todas, pero bueno, ahí la waifu le dice, que le podría dar una oportunidad para ayudarlo con la organización de la bruja, pero para esto, el man tendría que lamerle el pie a la waifu, ahí super acepta, pero cuando lo iba a hacer, la waifu se recontra enoja con él, diciendo que personas como él, que solo piden cosas, son básicamente basura, bueno, así el prota se pone a buscar a otras personas que le ayuden, donde termina encontrándose a esta waifu peli marada, la cual se llama Anastasia, otra de las candidatas al trono, ahí la waifu lo invita a charlar un rato, donde el prota le pide ayuda para encontrar una carroza, cosa que logra, pero en medio de todas las charlas, la waifu Anastasia, termina sacando la información para sus beneficios y de forma sucia, lo cual obviamente, maleta al prota, pues básicamente lo utilizó, pero la waifu le dice que siempre que pida algo, tendría que ofrecer algo a cambio, en fin, ya sin más opciones, el prota parte con Rem, aunque ahí en el camino se encuentran con varios transportistas, donde el prota les ofrece a todos una gran suma de dinero, para que se dirijan junto a él al pueblo, y así rescatar a las personas, llevándolas a un lugar seguro, y gente, suena bastante bien el plan, bueno, así todos parten al viaje, donde de la nada se percatan que algunos carruajes, se habían desviado del camino, pero la cosa se pone returbia, cuando una niebla aparece, y de la nada, un ojo gigante aparece, frente al prota, y esta era una de las criaturas más poderosas, llamada, la ballena blanca, en eso vemos que Rem decide sacrificarse, donde manda a mimir al prota, lanzándose así sola hacia la bestia, para que el men, pueda sobrevivir, donde hay subro al despertar, vemos que habla con el que maneja el carruaje, el cual de la nada le dice, que no conoce a ninguna persona, llamada Rem, esto deja perplejo al prota, además que la ballena, aún lo seguía persiguiendo, donde bueno, ahí subro se da cuenta, que la ballena tenía un cuerno como Rem, o sea, que por el olor a la bruja, los estaba persiguiendo, así pues, Otto le lanza del carruaje, y cuando el prota ya está en las últimas, vemos que, por un milagro, logra sobrevivir, así es como rato después, aparece el carruaje de Otto, el man que conducía, donde el prota ya en la F, y como puede, termina llegando al pueblo, donde en el camino, se encuentra a los niños, sintiéndose así, realizado por fin, pero tras esto, despierta en la mansión, donde confunde a Rem, con Ram, ahí este al recordarla, se apena bastante, por la muerte de Rem, sin embargo, Ram de la nada, le pregunta, que quien carajos es Rem, esto realmente impacta al prota, pero bueno, hay una vez más se calma, donde termina hablando, con la waifu Emilia, a quien de la nada, le obliga para que se vaya del castillo, con él, donde todo esto, asusta a la waifu, sin embargo, el prota ya cansado, y con una voz de sufrimiento, le dice que todo terminaría mal, como ocurrió con Rem, pero oye Emilia, tampoco, recordaba a Rem, es así como el prota, ya sin más que perder, decide contarle, de la manera que pueda, sobre que puede regresar, de la muerte, pero ahí aparecen las manos, de la maldición, donde esta vez, no le pasa nada al prota, pero la que si le pasa, es a Emilia, quien, vale madres, ahí más tarde aparece Betty, quien termina transportándolos, a otro lugar, pero ahí vemos como ella, por primera vez, tiene una cara de sufrimiento, bueno, en eso terminan apareciendo, los religiosos, y también el pinche loco, de Petelgeus, por lo que ahí al loco, le terminan apareciendo, unas manos bastante raras, como las de la maldición, donde ahí nuestro prota, las esquiva, y esto realmente, perturba a Petelgeus, quien se muerde los dedos, para que así le aparezcan, más manos, por lo que iba a acabar, con el prota, pero en eso, alguien lo salva, y este era nada más, ni nada menos que Pac, bueno, en eso vemos que el man del loco, logra atraparlo, donde pensamos que había acabado con él, sin embargo, de la nada se pega un power up, en donde se transforma, en las bestias de la mansión, acabando así con Petelgeus rápidamente, ahí le dice el prota, que había dejado morir a Emilia, y que por esto, él debería morir, dejándolo así congelado, y bueno, es así como nuevamente, regresa de la muerte, pero esta vez, ya se le notaba en la cara, que estaba muy cansado, ahí toma a Remi, sale corriendo, donde terminan en un mirador, ahí el prota ya parecía estar mejor, pero la cosa es que le dice, que tras darle muchas vueltas, se había dado cuenta, que desde un inicio, debería de haber tomado, otra decisión, la cual era que huya con Rem, lo más lejos posible, ahí el prota le comienza a decir, todos sus planes, donde Remi se piensa, que es un plan para salvar a Emilia, pero el prota, le dice que no es así, y que no podía hacer nada, para salvarla, ahí termina desahogándose, sintiéndose un inútil, por todas las veces, que ha intentado salvarlos, sin poder lograr nada, así es como le da elegir a la waifu, rugándole que le acepte su petición, pero la waifu le dice, que no puede hacerlo, pues también le cuenta, que ya había pensado, en todas las cosas, que ya se huyeran, conseguirían trabajo, luego ahorrarían, y finalmente tendrían una hermosa familia, sin embargo la waifu le dice, que si él lo hubiese pedido, con una sonrisa, y no con esa pena, que se le ve en la cara, lo habría aceptado, ahí la waifu le dice, que es fácil rendirse, pero el prota re enojado, le grita, que ella no sabe, por todo lo que ha pasado, pero la waifu le dice, que él no ve lo que ella ve, pues para ella, él era su héroe, y bueno esto por fin anima, un poco al prota, mientras decirle, que él ama a Emilia, y bueno obviamente, dejarla a la friendzone, dice que si ella, le puede acompañar, en todo este camino, entonces él, lo seguiría intentando, y bueno es así, como finalmente, el prota se reúne, con la peliverde, a quien le ofrece, información de la ballena blanca, objetivo que siempre, han querido derrotar, diciéndoles que él, les diría, donde aparecería, y bueno esto funciona, pues la waifu, termina aceptando el trato, en el que ella a cambio, le ayudaría, con los ataques, de los religiosos, es así como todos, se preparan, para el ataque de la ballena, donde como vemos, al final, termina yendo, un gran ejército, es así como, llegan al árbol gigante, en donde había aparecido, la ballena, la anterior vez, ahí el prota, se puso una alarma, en el celular, para cuando apareciera, el enemigo, y bueno que ahí, empieza a sonar, donde de la nada, aparece, y el prota, junto a Rem, son los primeros, a atacar, mientras los otros, estaban ahí cagados de miedo, bueno que en eso, vemos un pequeño recuerdo, en donde este joven, conoce a una waifu pelirroja, y ahí nos damos cuenta, que ese joven, de esta historia, es nada más ni nada menos, que Wilhelm Banastria, el sirviente, barra espadachín, que habíamos hablado antes, el cual como vemos, está ahí, porque quería vengar a su esposa, bueno es así como, comienza el ataque, donde desde el inicio, van con todo su poder, ahí vemos que Wilhelm, está ultra chetado, pues logra hacerle, un gran daño, a la bestia al solo, pero en eso y de la nada, la ballena lanza, una niebla gigante, que termina dejando, a todos sin visión, en eso volvemos con el recuerdo, en donde el joven, del principio, iba a valer madres, porque bueno, iban a acabar con él, pero en eso, aparece una pelirroja, quien lo salva, y acabas con todo fácilmente, tras todo esto, y más tarde, el man de este recuerdo, se entera que ella es Teresia, la espadachina experta, donde ahí el man re enojado, le jura que la alcanzaría, y te preguntará, por qué te ha enojado con ella, bueno al parecer, es porque no tiene el mismo sentimiento, al ser un caballero, como lo tenía él, sin embargo, cuando volvemos al presente, la ballena se termina, tragando a Wilhelm, y es para qué, y no solo esto gente, pues además, terminan apareciendo, dos ballenas más, pero el prota, es el único que no se rinde, y sigue atacando con Rem, esto anima a todos, y cuando atacan, con todo lo que tienen, logran salvar a Wilhelm, donde tras esto, el prota le dice a la peliverde, que se dio cuenta, de que las ballenas eran réplicas, y que la original, era solo una, es así como el prota, termina trayendo a la original, donde junto a Rem y los demás, logran aliviarse de forma épica, y tirar el árbol gigante, encima del enemigo, ahí Wilhelm, vuelve al pasado, en donde finalmente, había mejorado tanto con la espada, que logró vencer a la mismísima Teresia, donde además ahí, le termina declarando su amor, y que siempre la protegería, es así como vuelve al presente, donde sin piedad, el mismísimo Wilhelm, acaba con la ballena, que le había arrebatado, la mismísima vida, de su waifu, Teresia, es así como mira hacia el horizonte, y grita con todo lo que tiene a su esposa, que la ama, gente esto es demasiado hermoso, de verdad, no quiero llorar de nuevo, bueno gente, tras la batalla, la peli verde, termina agradeciéndole por todo, a nuestro prota, diciendo que siempre lo ayudaría, cuando lo necesite, y es así como termina contándole, que necesita ayuda, con el culto de la bruja, donde justo en eso, aparece Wilhelm, y gracias a que lo ayudó, dice apoyarlo, en todo lo que necesitaría, tras esto, Subaru se reúne con Rem, quien tendría que volver, con el otro grupo, pues Z estaba muy débil, pero el prota le promete, que él seguiría a su lado para siempre, dejándonos así gente, es una escena, demasiado hermosa, y bueno que ahí tras irse, vemos que el prota se reúne, con otro grupo que lo ayudaría, en el cual estaba Julius, el man que le cae mal al prota, en fin gente, que ahí el prota termina contándole a todos, el plan que tenía, donde todos sin dudar lo siguen, ahí de camino le pide perdón a Julius, por haberse comportado tan mal la última vez, y ya con esto, el man está preparado para lo que se viene, pues ahí más tarde lo vemos caminando por el bosque, donde aparecen los religiosos, y el man les ordena que se vayan, y estos les hacen caso, luego se encuentra con Petelius, a quien bien tranquilo le escucha hablar sus locuras, en eso el man le pide su evangelio, pero el prota le dice que no lo tiene, por lo que ahí de la nada el man lo ataca, aunque el prota logra esquivarlo por un tiempo, hasta que de la nada aparecen los refuerzos, logrando así acabar con Petelius, muy fácilmente, y o sea de verdad esto fue demasiado sencillo, ahí revisan que esté bien el AF, y luego se van del pueblo, donde los demás habían derrotado a los religiosos sin problema, pero ahí cuando Subaru se relaja, de la nada unos manos atacan, derrotando así a varios aliados, además que se llevan al prota, ahí nos damos cuenta que se trata de esta chica, quien estaba igual de loca que Petelius, y de hecho parece una copia de él, pero ahí cuando iba a acabar con el prota, aparece un espíritu rojo, logrando así asustar a la malota, ahí aparecen los demás logrando derrotarla rápidamente, para así partir hacia el pueblo y salvar a todos, pero de camino todos desaparecen, quedando solo el prota, quien es atacado por una planta, pero ahí nos damos cuenta que todo esto era una ilusión, despertándose junto a Julius, pero a los segundos después aparece Ram, quien toma el prota rápidamente, y se lo intenta llevar, aunque logran interceptarla, y luego de esto vemos que Rename estaba bastante molesta con el prota, pues este estaba con los supuestos rivales del trono, y bueno que ahí le explica que todo era un malentendido, y que realmente lo hacen para salvar a todos, ahí Subaru llega al pueblo y habla con la gente, pero esta estaba muy descontenta con la situación, además que le echan la culpa a Emilia por pararse hacia la bruja, pero el prota no se rinde, y logra hablarles firmemente a todos, convenciéndoles de que el pueblo no era seguro, así que lo mejor era irse por el momento, tras esto le pide a Julius que lo ayude a convencer a Emilia, para irse del pueblo, cosa que acepta, y además ahí nos explican que Julius era un espadachín con poderes espirituales, y si o sea justo ese espíritu rojo que había salvado al prota, lo había mandado Julius, en fin que tras esto Subaru habla con la waifu gato, y cuando en eso se pone bien amorosa, bueno se encuentra con un aldeano, pero esto lo hizo precisamente, para bajarle la guardia al aldeano, el cual era un espía, del culto de la bruja, aunque lo peor de todo es que este tenía una bomba, la cual explota, ahí más tarde el prota despierta en medio de una batalla campal, entre religiosos y soldados, en eso Wilhelm peleaba contra uno de los malotes, al cual logra acabar, pero este lo distrae por un segundo, quedando bastante herido, y lo malo no acaba, pues ahí llega la misma loquita de antes, y no sé cómo chingado se cae con vida, bueno que ahí el prota le pide a Julius, que proteja al pueblo y a Wilhelm, mientras que él distraía a la malota, ahí el prota logra llevársela al bosque, donde toma una de estas piedras verdes, para luego decirles a la malota, que en ese bosque habían muchas bestias, y que la piedra la protegía, por lo que sí, la waifu vale madres, en eso voló al pueblo, encontrándose a otro villano, y en serio, no se acaban los villanos, pero ahí Emilia llega y enfrenta al malote, donde vemos por fin el verdadero poder de la waifu, además que todos en el pueblo la miran, dándose cuenta que ella no era mala, ahí Subaru por fin se iba a reencontrar con Emilia, pero en eso su cuerpo se siente mal, por lo que sale corriendo al bosque, donde el man de pronto y de la nada, pasa a ser el mismísimo Petel Cruz, quien comienza con sus frases de loco, pero ahí el man de la nada comienza a volver a su cuerpo, donde le pide a Julius que acabe con él, ahí él y la waifu gato dudan con mucha pena, pero al final Julius no le queda de otra, bueno es así como el prota regresa hasta la muerte, y esta vez el punto de guardado cambió el momento, en el que el prota estaba dando las introducciones para acabar con los religiosos, en eso pasamos con Emilia, quien se veía muy desanimada por todo lo que estaba sucediendo, pero ahí más tarde llega Wilhelm, a advertirle sobre que el pueblo estaba en peligro, y que por lo mismo necesitaba evacuar a todas las personas, en eso le pide la aprobación a la waifu, quien bueno estaba re indecisa con lo que estaba pasando, pero en eso llega el prota, quien se hace pasar por un soldado, donde termina metiendo más presión para que se tome la decisión, y al final la waifu acepta, en eso vemos que mientras todos se evacúan, Emilia tiene miedo que los niños no la acepten, pero para su sorpresa, todos la aceptan tal y como es, y ok, en eso a lo lejos del pueblo, estaba el malote de antes, pero el prota logra madrearlo rápidamente, ahí vemos que consigue la información, además de ver un recuerdo, de cómo esta vez convenció al pueblo de manera muchísimo mejor, bueno realmente termino suplicándoles, pero como que la gente se lo tomó mejor, y bueno ahí Subaru termina llegando ante Petelius, pero esta vez el prota se pone a actuar, diciendo que él estaba de su lado, cosa que re emociona al arzobispo, además que ahí el man le termina explicando, que todo el plan que tenían era para capturar a Emilia, y comprobar a través de ella si renacería la bruja, pero bueno que ahí el loquito le pide su evangelio, aunque el prota ya con suficiente tiempo que hizo, terminó armando un desmadre, en donde terminó llevándose a Petelius hasta Julius, quien de forma re épica logra medio que fusionarse con la visión del prota, para así ver las manos de la muerte, y de estas formas derrotar a Petelius de una vez por todas, sin embargo la cosa no acaba aquí, pues más tarde se enteran de que habían puesto unas bombas, en el carruaje de la waifu Emilia, ahí Subaru va a toda velocidad con Otto hacia la waifu, pero de camino aparece Petelius, que aún seguía vivo, donde el prota de una forma que no entiendo, termina derrotando ahora sí que sí al pinche malote, en eso termina apareciendo de forma re heroica ante Emilia, donde termina sacando la bomba y llevándosele a lo más lejos posible, ahí logra dejar la bomba, pero esta arma una gran explosión, aunque tranquilos que el prota más tarde despierta en el regazo de la waifu, ahí le pide perdón por haber sido egoísta, pero le dice que a pesar de todo había algo que sí era verdad, y era que él siempre quiso ayudarla y salvarla en todo lo que necesite, pues él quería ser su fuerza, y gente esto literalmente es una confesión de amor, donde ahí tras un par de lágrimas vemos que todo termina en un final feliz, o eso parecía, pues cuando iban de regreso el prota le confiesa a la waifu, que Rem se le había declarado, sin embargo ahí Emilia le pregunta, que quien carajos era Rem, y espera como, y bueno si quieres ver la segunda temporada, llegamos a 10.000 likes, y lo subo.